Bueno, pues aquí estamos ya en otro nuevo video, ya viendo aquí que vamos a empezar a hacer. Sí, aquí estamos grabando ya para el Go Play, para seguir subiendo los videos, aquí todos los escritores los sigan viendo. Y pedirles que no dejen. De ver. De verlos, que sigan viéndolos. Y miren, nosotros aquí andamos solo con las dos hijas. Porque las otras están en otros quehaceres. Sí, están ocupadas, me tenían que ayudar a hacer el quehacerme. Cabal, porque como a ella le toca este día, entonces las otras le están ayudando. Ayudándole, cabal. Pues entonces hija, vamos a hacer esto. Lleveme este chumbo para adentro, miradme los piernas, aunque tienen las pilares, los bajamos aquí. Pues bueno, vamos a sacar este palo ahorita, porque aquí vamos a arreglar. Así es. Ponga este palo aquí, porque este palo cuando se pones la pala y los pones por ahí. Voy a quitar otro. Voy a ir poco a poco. Vamos, porque si, este es medio, miren. Sí, es cierto. Y allí, si usted no cuida eso, allí se va a lavar y se va a tirar a abrir al río y después va a quedar en balanza. ¿Qué te quedaría esto? Y ni paraba aquí lo quedaba. Porque aquí es. Y te caías. ¿Qué? La orilla. Así es. Ajá, pero aquí no lo pongo aquí. No, es que es así, se hacen las cosas, despacio. Y allí se va la tierra para abajo, miren. Así es. Aquí voy a poner tablón para que no se lo laven. Venga. Pues ya hay que quitar esos palos aquí para ver si se puede hacer estas cosas. Ajá. Así es. Aquí, porque ahí van a meter el tablón, dice su papá, hija. No tiene fuerza, ya. Vamos a levantar el pecaño ahorita. Así es. Levanten, o uno va a arredear. No lo van a despegar, a hacerle fuerza. Vale, levántenle. Sí, lo iba a necesitar. Sí. Que se un palo todavía, miren. Que no se pueden arrancar. Ajá. Entonces, ¿cómo así se dice que aquí para... ¿Equí está hablando o que no se quita tierra? Sí, hombre. ¿Quién nos va a traer corvo? No, no, no. Ya, ya la pusieron, decía eso. Entonces, aquí hay que ir al otro. Ajá. Porque digo que estos palos son los que se quita. No puedo apartarlos. Tengo que cortarlos, miren. Así es. Porque, fíjense, yo no los pongo, como es el orejo. No te lo pongo nada, no es cierto. Sí, no, se va a toda esa tierra. Entonces, se lava ahí. Ajá, entonces, tengo que poner el tablón debajo de este caño. Así es. Pero tengo que partir los palos. Vamos a ponerlo de aquí a piedra para acá. Sí, verdad. Ajá. Pero tengo que tirar la tierra para acá. Ajá. Y como lo cual, le da el miren. Ahí quédese, ahí quédese. Ahí quédese. Este, es para acá, miren, porque hay peligros de calle. Ajá. No, es que ahí está bien feo, como eso, a ver. Ahí está ese tierronero, ahí. Ajá. Es peligroso. Entonces, cambios de camino, ¿se es para allá, verdad? No, pues sí, ¿verdad? Ajá. No, me gusta, porque el peligro se mató. Ajá. Y es peligroso. Pero dicen que cuando uno se cae del suelo no pasa. Pues claro que no pasa, no, no pasa. Sí. ¿Cómo está allá? Pues sí. Mira qué bonito, ese padre de paloma. No, hombre. Sí. Sí. Bien duros. Sí. No está entiendo de tierra. Sí, es que ahí se aterraron. Ajá. Acababa listo, miren. ¿Cómo no se iba a poner ahí? Sí. Para lograr, tende con el pie. Sí. Que se volaron, miren. Yo no tenía alzado. Me pónemelo por ahí. Es que sirven para cualquier cosa. No. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me voy a machetear el caño ahí? No. No. Vale. ¿Dónde lo harán? ¿Aquí? ¿Me vas a sacar el otro? No, así, ¿eh? Ajá. Poco a... Porque dice que si yo no lo agra, me lleno amarilla. ¿Viste? 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 ¿Aquí, sí? Uh-huh. Es lo mismo, ¿sí? ¿Viste? ¿Viste? Acabal. No, así lo mismo para atrás. ¿Viste? ¿ vez los agarre y los traer? Jajaja. No, vaya, pásalo, para allá. Para allá, porque dice que todo esto tiene que quedar aseado. Y dice que no hay miedo despejar. Recoger todo esa palitadita ahí. Ajá. Dice, así ya vengo, pongo el tablón. Acá va. Así. Miré, con otro palo, miren. Bien. Así es. ¿Por qué voy a poner el tablón? No, pues sí, pero el tablón va a ser para que detenga tierra. No, vaya, quiten eso. Quiten eso. ¿Voy a poner el tablón abajo? Fíjense que. Ahí están unas boladas, que están en la tierra. Pero fíjense que. Ajá, porque. Hay que poner el tablón ahí, para que se vea ya. Ajá, pero para los lejillos que no estuvieran ahí, que está el tablón. Bueno, ahí saca el tablón, para que quede el palo. Entonces, ¿vamos aquí? Voy a irme ir hasta allá. ¿Y cuál? ¿Qué voy a poner? Yo sé. Ahí agarraste. Ya casi llega. Ya queda. Ah, no, y cómo lo va a agarrar ahí, ahí, si está trabado. Ahí no se puede. Ah, que tiene el martillo. No, mire, tiene otro ahí, ve. Téreme el martillo. Para allá lo voy a hacer mejor. Ahí estamos por el lado, que todavía como no se ordenaba bien, pero. Sí, eso como ahorita falta. Va de aquí. Téreme el martillo. Pues aquí poco a poco, fíjense que eso se va a agarrar. ¿Va? Sí, así es. Ajá. ¿Y qué quiere que le enderezca el clavo primero? Para para allá, ¿no? ¿De allá? Sí. Ah, no, pero como de allá. Para para acá, ¿verdad? ¿Ya estuvo? Cierto. De nada, aquí lo voy a poner. Así es. Bueno, 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 date para allá. Pero bueno. Venga, si, agárrese una punta y me lo dan aquí. Sí, sí, yo no sé cómo era. Para allá, ahí, por abajo, está hablando. No, pero la niña no creo que pueda. No, no creo que pueda. No, no creo que pueda mucho, que lo agarre la punta. Ya es que haya punta, era Lore de aquí, es lo más pesado. Pero está feo allí. Cierto. Se me siente hasta allá para lograr pasar. Por bajo lo vamos a pasar, hija. Por bajo. No se vaya a caer allí, hija. Con modo, con modo, con modo. ¿Por qué no vas a parar al que lado? No, 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 no. No, 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 no. Con modo, con modo. Con modo. Andá, 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 ralea, se agarre aquí. Ayúdale allá a meterlo debajo. Por bajo. Por bajo. Pero ese caí está feo, ¿dónde ahí está? Por bajo el caño. Bueno, hoy, no. El del cámbulo. Mirame la ceña que te voy a hacer. Por acá, ve. Vaya, pero, ¿hacerlo pasar por ahí? Bueno. Así queda. ¿Vaya? Ajá, ya ahí ya no se lava la tierra. Ya él mismo va a detener la tierra ahí. Ya tiene bastante. Así es. Ajá. Porque poco a poco. O no va. Lorena, ¿por qué? ¿Me dice? Porque aquí dice que si uno no va así, ¿esto? No crea, porque hay que saberlo hacer. Despacio. No, pues, claro. Ajá. Porque este bolado dice que si no molestamos el caño del agua. Así es. Ajá. ¿Y vos qué dices, Javi? ¿Te entes contenta? ¿Te entes alegre? ¿Te entes aquí? Sí. Está bien, porque poco a poco uno va. Poco a poco. Uno nunca va a hacer las cosas bien. Porque nunca las he aprendido. No, poco a poco se aprenden. Así es. Porque tú dice que cuando yo aprendí, a mí nunca me decían, mira, hijo, vienes de esto. Ah, no, ¿y entonces cómo aprendió? Bien, vaya, me decían. Mira, así es y esto, así, hasta. Ah, vaya. Ah, pero sí le enseñaron. Ajá. A mí me decían. Sí. No, me repetían cada vez, mira, así. Ah. Solo, vaya, me decían, pongamos. Pasar esto por aquí, de este palo, vaya. Solo uno va a hacer, hay que pensar. No, es que uno hay que irse fijando cómo van haciendo las cosas, porque uno ya después va aprendiendo, sí. Porque yo así aprendí. Así es. Nunca va a aprender, bueno, que va a decir que el tiernito va a decir, bueno, va a hacer esto. No. Ajá. Poco a poco va aprendiendo, porque nadie nace aprendido. No, nadie, nadie. Poco a poco, la inteligencia es de uno. Ahí es que vos, Lorena, ya casi, casi aprendes de lo que tu papá anda haciendo. Ah, de casi. Por un poquito no aprendes. Ay, la próxima usted va a hacer eso. Sí, ya sin andar con tanto. Ya solo. Hay que hacer, sí, ojalá usted ya lo hace. Pero bien, así se aprenden las cosas. Poco a poco, uno nace a andar con precisiones. ¿Por qué? Y así. Tiene que ser paciente uno para enseñar. Con paciencia, porque los hijos aprenden si uno les enseña con paciencia. Así venís aprendiendo. Ajá, porque si uno les enseña así, rústicamente, ellos no aprenden, no le ponen interés. ¿Sabes que uno les enseña y aprenden? No, allí sí aprenden. Así es. Bueno, a veces es que uno así ya está a meternos. Ajá. Pero es que todo hay que tomarlo a bien o a mal. No, así es. La mati huerta. Aquí enfocando la mati huerta porque se ve bien linda. ¿Quieren el tamale? Con esas intenciones, pero al rato. Ah, la deja terminada. Así es. Ajá. Bueno, pues entonces aquí ya despidiéndonos de este video y siempre, como siempre les decimos a todos los amigos suscriptores allí que no dejen de verlos, que sigan viéndolos. Ahorita aquí estamos en GoPlay. Entonces ahí que no se pierdan nuestros videos. Ahí que los vean siempre, que ahí van a estar los videos siempre subiéndolos para que ellos sigan viendo. Así es. Que los sigan apoyando. Así es siempre, que nos apoyen. Bueno, pues entonces nos vemos en un próximo.